Desde un colectivo chocando a una inválida, hasta, el lugar secreto. Sean bienvenidos a esta nueva aventura. En fin el vídeo de hoy tratará de enseñarles la nueva casa más el lugar secreto. Tonterías tonterías yo no voy a hacer un vídeo acerca de esa casa, porque nunca pude enseñarles la mía. Si nos enseñas tu mugrienta casa un rato ya vamos a poder grabar. Si 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 solo les quito un segundito nada más. Bueno con cual casa nos vas a deleitar a todos. Mi casa se encuentra en la isla. ¿En la isla? Si, en la isla. Guau seguro sos multimillonario. Algo así, todavía estoy en proceso. Bienvenidos a mi casa. ¿Y la casa? Es esa, no la vez. No veo nada es más lo único que veo es como se te reduce la oportunidad de tener una cita conmigo. La casa es acuática. Guau que cool, entonces pensándolo bien si podremos tener una cita. Bienvenidos. ¿Y la casa acuática? A me estás haciendo una broma, esta es la entrada secreta. Dije bienvenidos. Lo repito de nuevo por si las moscas. Bienvenidos. Ahora pensándolo mucho pero mucho mejor, yo nunca tendría una cita con vos. Pobre. It was at this moment. Decime lo que vos quieras que yo me acostaré a dormir y soñaré con los ángeles. Ahora que mostraste tu casa podemos ya grabar el vídeo. Está bien. Bueno esta es la casa añadida a la nueva. Viejo puto. ¿Qué? ¿Me dijo algo? Mejor sigamos porque esto ya va para mal. Yo escuché lo que te dijo. ¿Qué me dijo? Creo que no te va a gustar. Decime o te mato. Ella te dijo. ¿Qué me dijo? Viejo puto. ¿Por qué todos me insultan y salen corriendo? ¿Mas marica no venía? En fin este es el ingreso a la nueva casa. Me gusta mucho la apariencia, aunque un sabio dijo alguna vez que las apariencias engañan. No tengo como jorracas justificar esa pinche frase así que me pondré a dibujar. Atención atención el que adivine el dibujo ganará 10 pesos venezolanos. Si oíste bien. 10 pesos venezolanos. ¿Y cuál es? Muy bien acertaste estás de suerte. Para el que no lo adivinó se lo revelo. Ok me pasé de lanza lo admito. Pero el que adivine este dibujo tendrá el mayor de los respetos. Cuando digo el mayor de los respetos es el mayor de los respetos. ¿Qué es? ¿Se lo saben? ¿No? Se les acabó el tiempo, nadie tendrá mis respetos. Ni que fuera la gran cosa tener mi respeto, pero en fin era este el dibujo. Es una patineta. ¿Es? ¿Una patineta. Una patineta sí. Oh sí. Una patineta negra. Es una patineta negra. Ahora la veo. Sí está muy claro, pero verás que ahí lo ves. Ahí están las ruedas, pero no las vi en el suelo y luego. Algo que me gusta de la casa es este tacho de basura que separa lo que sirve de lo que no sirve así que lamentablemente Juancito no seguirá en los vídeos. Así se echa la basura. No te burles idiota o si no el próximo serás vos. Perdón, mejor me voy a dormir. Atención el día de hoy les enseñaré a hacer parkour. Estoy medio oxidado pero siempre se aprende algo nuevo. Con vecinos así es imposible. Hay cada loco conduciendo encima al frente de la escuela que no asisto hace años pero hoy voy a volver a las pistas. Chicos voy a tomar asistencia. Hombre de negro. Presente con de Drácula. Betty la fea. Presente con de Drácula. CJ. Profe se acaba de ir. ¿Y? ¿Cuál hay? No le va a poner inasistencia. Betty, en este mundo odio a dos cosas. Primero es que sacaron a los padrinos mágicos y segundo es que odio a las feas como vos. Te voy a acusar con mi papá. Papi, 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 ¿dónde estás? Qué raro que no esté aquí. Me dijo que me venía a buscar. Ayúdame. Venga hombre. Levántese, es solo un raspón. Generación de cristal. A mí a tu edad me chocaban tanques. Siempre dije lo mismo. Las calles están llenas de locos al volante. Ahora Betty está inválida pobre. Hablando de ella, ¿qué estará haciendo ahora? Me acaban de informar la muerte de la inválida, estoy muy triste jajaja no puedo soportar las lágrimas jajaja, debo vestirme para el funeral del pelo porque fue lo único que quedó presentable jajaja. ¿Quién será? Seguro es el chofer que le pagué para que la chocara. Hola soy el que vende agua y vengo a decirle que le cortaremos el servicio porque ya malgastó muchos litros el día de hoy. No sabía que se vendía el agua. Sí, nosotros vendemos hasta el barro. Lo digo ya que vivimos en el medio del mar. ¿Me está tomando el pelo? ¿Usted sabe quién soy yo? Conteste marica. No, no sé quién cornos es usted, pero si no quiere que sus ineptos de sus hijos lo vean moreteado salga de mi propiedad. Ok, ya entendí permiso así salvo. Al mar. Pero eso es ilegal. 5, 4, 3, ahora subiré al segundo piso, una vez aquí se encontrarán con 4 puertas. Una te dirige a un baño, que no tiene agua porque nos cortaron el servicio. Ahora vivo a base de baños polacos, ya que esto está más seco que mi tío. ¿En serio está tan seco? En fin y la segunda puerta nos dirigirá a la habitación de los pibes, aquí hubiese dormido Juancito pero pobre. Mejor no quiero hablar de él. Me hace daño el tener que abandonar a un hijo secuestrado. Juancito si algún día ves este video, recuerda que tu papi hizo todo lo posible por dejarte huérfano. La tercera puerta es un mini gimnasio en el cual te ayudará a alcanzar tu único sueño en la vida. Una naranja. Bueno gente ahora lo que nadie estaba esperando, pero todos lo necesitábamos, se trata del lugar secreto que está en esta zona del jardín. Se trata de este portal. Pero, para lograr que aparezca lo único que debemos hacer es regar esta marchitada planta. Una vez regada, notarán que está aflorecido, y de inmediato les aparecerá este portal misterioso. Si entran, este los dirigirá básicamente a otra casa, o sea podríamos decir que Libetopia sacó en la actualización dos casas nuevas XD. No voy a hablar más de este lugar porque sería repetir lo que siempre repito. Bueno gente este es el final de lo que sea que acabo de mostrarles, recuerden suscribirse al canal para estar al tanto de los vídeos. Un saludo a... Atrasadísimo el vídeo pero, es lo que hay. Atrasadísimo el vídeo pero, es lo que hay. Atrasadísimo el vídeo porque no hay así. Atrasadísimo el vídeo.